Entonces el fotonucleotido invertido separa mediante emulsionamiento catodoeléptico los electrones del dímero excitado. ¿Qué, maes? ¿De qué están hablando? ¡Del dímero templado! ¡Mamacho! ¿Dónde sacó esa cheva? ¡Mamacho! ¿Dónde sacó esa cheva? ¡Mamacho! ¿Cuándo va a ser esa vara? El sábado 5 de diciembre a las 7 de la noche en Casamanga, en San Pedro. ¡Mamacho! ¡Yo quiero ir a esa vara! ¡Pero macoto! ¡Ese día nosotros vamos para el curry! ¡Mamacho! ¿No te puedes llegar en la noche, banano? ¡Mamacho! Si pueden ir todo el día a esa vara y en la noche caen al evento, weón. ¡Mamacho! Si esa vara va a ser un chingue, maestreno de la rapsodia, maratón, charla de... Habla de mierdas, maes. Venta de chunches como esta cheva. Y lo mejor, papá. Venden birra. ¡Mamacho! Una vara. Si la vara es hasta el 5 de diciembre, ¿por qué ustedes ya tienen la cheva? ¡Mamacho! No me digan que estuvieron traveseando el dispositivo del tiempo. ¡Mi tata! ¡Mi tatísima! ¿Pa' qué te digo que no, sí, sí? Gran estreno de la rapsodia 22 de Astenia. Este sábado 5 de diciembre en Casamanga a las 7 de la noche. ¡No se lo pierdan!